En lo que ellos llaman un hecho sin igual en la historia de la justicia dominicana, los abogados de la defensa de José Ramón Peralta presentaron sus pruebas de una anomalía que raya en lo absurdo cometida en el proceso de los interrogatorios al ex ministro administrativo de la presidencia. Siempre lo confundo con el cargo de Montalvo. Pero bueno, miren, yo voy a dar la noticia rápido porque me voy de inmediato a la reflexión. Ellos plantean haber descubierto que el interrogatorio clave que utilizaron para encarcelar a José Ramón Peralta, curiosamente, es el mismo interrogatorio que existe en un caso que no tiene absolutamente nada que ver con José Ramón Peralta, cual si fuese un copy-paste. Ahora bien, yo debo decir que ya en una ocasión anterior, el propio Ministerio Público dijo haber cometido el error de el nombre de un imputado colocarlo en otro expediente, a razón de que ellos mismos confesaron haber confundido dicho expediente sobre la base de la similitud de los cargos que, curiosamente, o no muy curiosamente, siempre son los mismos. Desfalco al Estado, asociación de malhechores, lavado de activos, etcétera, etcétera. O sea que a mí, en caso de, al menos a nivel de narrativa, la historia no me parece desconocida. Ahora, los abogados de José Ramón Peralta tienen ya que comprobar o tendrán sus pruebas que se trató de un interrogatorio repetido, lo cual, en caso de ser cierto, oigan bien, en caso de ser cierto, dejan muy mal parado a Jenny Berenice y a Wilson Camacho. Dicho esto, que es la gran revelación que ellos hicieron en esa rueta de prensa, vámonos con la reflexión. Esto no pudo llegar en peor momento. Yo no sé si ellos ya tenían conocimiento de esto, en caso de ser cierto, ¿eh? Oigan lo que he dicho, en caso de ser cierto, o si lo descubrieron ahora. Si ellos ya tenían conocimiento de esta anomalía e irregularidad o proceso que bien puede tipificarse de ilegal, estaban esperando el momento más idóneo y por eso lo lanzan ahora. Porque no solo es el tema de la imagen pública, sino incluso en cuanto a lo político. La relación de Jenny y el presidente a este segundo no es muy buena. Y cuando digo no es muy buena, me refiero básicamente a que no es la relación humana sin fricción que existía dos años atrás. Entonces, lo otro es la crisis en la opinión pública de cara a su imagen. Crisis por los reveses, con las figuras a las que se les cambia o se les varía la medida de coerción, alegando a los jueces que no se les puede dar más. Pero el Ministerio Público pretendía que siguiesen en prisión. Por lo tanto, si le cambian la medida de coerción, eso es un revés para ellos que estaban pidiendo que los dejen ahí dentro. Entonces, lo otro es, en esa misma línea, que esta parafernalia que han hecho con el bendito caso de Tecachi, esa parafernalia no ha sido para nada buena, porque a mucha gente en la sociedad lo que le queda es como el asunto de querer llamar la atención, incluso trayendo las cosas por los pelos. Oigan bien por dónde vaya el asunto. Y está por ahí, en proceso, conocerse la variación de medida de coerción de José Ramón Peralta. Si ellos, días antes de ese conocimiento de variación de medida, saltan con esto, es evidente que estamos ante una maniobra para desacreditar totalmente al Ministerio Público. Esa es la jugada. Viene por ahí el tema con Peralta y lo que se quiere es garantizar que se le cambie esa medida de coerción. Yo nunca voy a estar de acuerdo con que se le quite la libertad a una persona o se le prive sobre la base de un testimonio. Fíjense que incluso en el sistema norteamericano, cuando una persona, ya sea un delator, dice tal, tal, tal cosa, para comprobar eso, se tomó en su tiempo y hacen otra investigación buscando precisar si lo que dijo ese fulano es real. En República Dominicana no fue así. Una persona X dijo de quien sea, en este caso Peralta, tal cosa, le dio un dinero para la campaña y ya de ahí se agarraron para meterlo preso. Eso es algo que en un juicio tiene que comprobarse porque no puede quedar que a la palabra de fulano se ejecute en contra de un segundo o tercero. Eso no es justicia. Pero José Ramón Peralta, que no es santo de mi devoción, pues pasó por ese proceso. Uno no sabe si hubiese sido él, hubiese cometido el mismo abuso. No sé. Ahora, ciertamente la libertad solo se le debe quitar a una persona cuando un juez falla. Y ese juez falló porque las pruebas que se le suministraron determinaron que esa persona, o hicieron que él determine, o que quede claro, ¿no?, que esa persona era culpable. Aún no estamos en esa fase. No vamos por ahí en ese proceso. Entonces, es muy posible, muy posible que José Ramón Peralta corra la misma suerte que ya corrió Donald Guerrero. Pero con esto que acaba de presentar su barra de defensa, un interrogatorio duplicado de otro caso que no tiene que ver nada con él, es algo que ciertamente va en la línea de desacreditar a ese ministerio público. Esa es la jugada. Vamos a ver el día del conocimiento de la variación de medida de coerción si la misma surte, efecto. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Todo luce que Isaura Taveras llegará hasta las últimas consecuencias en su demanda contra Santiago Matías. Ahora bien, a mente que los comentarios que ella hizo, o más bien los comentarios que hizo a Lofoque la llevaron a tomar esta decisión, su compañero de trabajo, Manolo Ozuna, quien tenía de manera paralela su beef también con Lofoque, ha elaborado y puesto en marcha una estrategia sutil para garantizar que Isaura no se devuelva. Y yo diría que hasta golpear a Lofoque a través de ella. Estamos hablando de un juego maquiavélico. El buen amigo, compañero o colega, más bien, Manolo Ozuna, dice, por solidaridad en un video, renuncio a mi trabajo en el programa Finanzas con Humor, no voy más al Edificio Rojo. Por solidaridad. Señores, en el momento que él instaura esa idea, en medio del debate o en medio de la confrontación entre Isaura y Lofoque, lo que está provocando es que Isaura, incluso si se plantease entenderse con Lofoque en una conciliación, no lo haga, porque tu compañero, y eso es lo que ella va a pensar, mi compañero renunció, aunque Lofoque diga que no fue que renunció, sino que fue que le prohibieron la entrada, amén. Mi compañero renunció a ese puesto de trabajo. Como vengo yo ahora a decirle a él que me entendí con Lofoque. Pero para llevar la estrategia mucho más allá, luego dice el mismo Manolo Ozuna en otro corto, y si ella se entiende con él, él mismo saldrá más adelante a decir, mírenlo ahí, esa era una leder, lo que quería era dinero, ya con eso remató. No hay forma humana en la cual ella eche para atrás. Yo lo veo así. Ahora, ella está buscando abogados, porque el que ella tenía, lo que le sugirió fue una conciliación con él. E incluso fue a pedirle un consejo a su gran amigo José Laluz. Y este lo que le dijo fue, no, déjalo que él es así. Bueno, pero que él es así, perfecto. Pero atento a que fulano sea así, no se le puede permitir a esa persona emitir comentarios comprometedores y innecesarios, porque colocación publicitaria, o sea, un presupuesto X. Bueno, pero aquí todos los comunicadores, todos los programas, tienen sus respectivos contratos publicitarios con el gobierno. O sea, que lo que planteó Lofoque, poniéndolo mucho más exagerado, pero lo que él planteó no era un asunto ilegal, si se quiere. Era un asunto para nada reprochable, ni ética ni jurídicamente. Porque, sea dica la verdad, los medios de comunicación, los proyectos, se sostienen en base a la colocación del gobierno. El propio Lofoque tiene paquetes publicitarios que rondan los 800 mil pesos. ¿Y quién le va a pagar eso a Lofoque? Eso se lo paga nada más el gobierno. Una colocación del gobierno le paga eso. Pero difícilmente una agencia le pague eso muy a menudo por una campaña. En fin, que Manolo Zuna lo que está es básicamente haciendo gala de un tacto fino para, a través de Isaura, él también, finalmente, cobrarse unas cuantas cosas con Lofoque. Que, lo otro que se ha dicho es que supuestamente, y ya de eso yo no tengo por qué tener constancia, porque ese negocio no fue conmigo, no sé, es que a Manolo Zuna cobraba un dinero de colocación publicitaria de su programa a través de la empresa de Isaura. Eso, en caso de ser así, tampoco es algo que que deba deba ser tema reprochable, porque o sea, el mismo José Laluz que lo dijo, bueno, yo, los cuartos de fulano, de Pablo Ross, se cobraban a través de mi empresa y yo le pagaba a él después. O sea, que es un asunto que incluso uno hace con un amigo, bueno, fulano no puede cobrar, se ponen de acuerdo en cuanto a los impuestos, eso queda claro, mira, tú vas a cobrar tanto, pero de ahí yo tengo que retenerte esto, esto, esto y esto por concepto de impuesto. Una vez eso queda claro, pues ya, se completa el asunto y no había nada que ver, ningún lío que armar, pero a Lofoque le molestó por lo visto, según dice él, que a Isaura le pagaran y a él no, por su presencia en las actividades del Ministerio de Interior y Policía, esa es la versión de Lofoque, pero está bien, de ahí a que usted agarra y comienza a disparar contra la ética y la moral de los demás, todo aquel que emprende y que se ha posicionado, que tiene trabajo y que sabe lo importante que es la credibilidad y la buena imagen, cuando ocurren esas cosas, lo ve literalmente como un atentado social contra su personalidad, ¿no? lo que conoce el público de ellos y por lo visto, Isaura seguirá adelante con este tema, vamos a ver cómo culmina en, en, cómo culmina esto en un, en un juicio, ella ha dicho que no quiere dinero, lo más sensato sería que si hay un proceso en el cual ella gana, ese dinero se done, digo yo, buscando la coherencia hasta el final, pero vamos a ver cuál es el colofón de esta historia. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín, yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro, yo me dedico a la venta de ropa, bueno, yo antes de la clase en el colegio de Ayala Uso, yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza, y después para la calle a ver mi venta, después que limpio, yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don, con los 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio, y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar, feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios, yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos, desastre del consumo en combustible fósil, y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos, si tu vehículo es eléctrico, pero también, Central Electronic RD, tiene, tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos, y empresariales, Central Electronic RD, tu primer vehículo, eléctrico totalmente, para que la factura del combustible, no sea una carga, y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también, el costo en combustible, en grado amplio, no sea una carga, Central Electronic RD, teléfonos en pantalla, para más información, si vas, de parte de, Impolíticamente Correcto, tienes un descuento, de 500 dólares, en cada compra. M dearesteda, 11 samイain, laお願いします, mbmbmbmbmbmbnd, en la thighсли, en esta organización,